Si ven, no, no, no te mueras, eh Yo digo que acá creo que eso es una puerta Se ve muy raro esto Sí, puerta señor, puerta señor Vámonos ¿Qué hay para acá? Abre nomás Ok, una sala sexy Gracias Ok, acá hay un arma en la pared Es una Honey Badger A ver Vamos a tomar esto Vamos a hacer adelante, atrás, adelante, atrás Para que no salga mi arma Y listo, ya tenemos una mega captura de pantalla Super ultra mega Yo también tengo una mega captura de pantalla ¿Me puedes decir qué te hice Para que me de hipo En plena grabación? Abre, dime ¿Por qué me odias? Dímelo ¡No, mío! ¡No! Arriba hay otro ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿De quién fue? ¿De quién fue? ¡Ah, qué brajo! Ok, por aquí ¡Ah! ¡Hala! 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 ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡No me asustes! ¡Ay! ¡Me cago bonito! Mapa está lloviendo, señor! Oye Hay que huir ¿Se puede agarrar? ¿Le puedo poner la cosa esa? A ver Pónsela No No se la puedo poner Pero eso quiere decir Que sí hay algo Ok Infer, creo que tenemos que buscar Esa otra Ok, acá, acá Pick up the main rotor Mira, mira, mira Infer Esto, esto, señor Infer Madre mía Acabo de coger una helice gigante Sí, sí ¿Será que se la tenemos que poner? A ver ¿En alguna parte? Enfrente En el lado ¿Y atrás? Acá del ladito No Un helicóptero volando Dos Sí, hay dos Vamos a destruirlos Oh, Dios mío ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Infer Ya está, ya está Conexión interrumpida Infer ¡Ah! Ya está, ya está ¿Qué estamos haciendo? Le he disparado al helicóptero Y me ha puesto conexión interrumpida Sí, güey What the fuck A ver No, yo no paso nada No paso con eso ¡Eh! Aquí, aquí Aquí No, no, no No, es la caja ¡Ah! Me asustaste Infer Espérate, a ver A ver Madre mía ¡Calla! No escuchas mi hipo Lo que estás escuchando Es una pequeña lucida ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Mira! ¡Acá hay algo! ¡Puente aquí y salta! ¡Ah, no! Es la Tommy One Ah, 2500 ¡Puente aquí y salta! Te pongo Ves el helicóptero por dentro ¡Ay! ¡Ay, señores modders! ¿Qué les pasa, señores? Pongan bien sus ¿Cómo se llama? Sus objects Tan mal puestos A ver Aquí hay una madera Que no tiene nada Una madera ¡Ah! Este, este, este video se va a llamar La madera ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! Representa que estamos en el espacio exterior ¿O qué? A ver, Jiren Voy a darte un susto, ¿vale? No te lo esperes Mira, ¿tú sabes cómo se te va a quitar el hipo? ¿Cómo? En cuanto te venga un zombie por detrás Y no te enteres Vas a pegar un susto Oye, sí Cuando me llegue para atrás Yo, ¡ay! Grito como loca A ver, entonces Pues al parecer Creo que aquí no hay nada Aunque encontramos una pieza Eso sí Encontramos una pieza Se me hace que falta una pieza En la zona de medio Creo Pino Yo digo O sea, hay una arriba Hay una abajo Yo digo que faltaría una en medio Vamos a buscar si no hay una puerta Puto Puto Bueno, hay una Zona Me lleva a la verga Está la puerta de 50.000 Sí, sí, sí Eso sí, cierto Ok, no hay nada para aquí Nada para allá Ok, no hay nada inferiores Yo digo que Pues ya, la verga El puto zombie Listo ¡No! Se lo llevo a la verga ¿Y la Strat? Es mi autocensura ¿Este? Se lo llevo a la verga Autocensura Carajo Madre mía A ver, aquí no hay nada Bueno, ya Ahí vienen los zombies Y bien pese la masacre Bueno, Heven Estaría bien que nos fuéramos Los dos al mismo sitio Eh Sí Y no Bueno, pues adiós Yo voy a intentar juntar Muchos puntos Muchos puntos Pero que los junte Únicamente uno, ¿no? O tú o yo ¿Cómo hacemos? Eh Primero que nada Yo creo que necesitamos Más armas Y más cosas Yo encontraría una zona Sinceramente En la que Los zombies únicamente Vinieran De frente Y tuvieramos una arma Al lado Para poder Sobre Sí Fíjate que En el centro En el spawn inicial Está bastante bien Pero no hay ninguna arma No sé Ya, yo estoy también En un sitio Que está muy bien Pero no hay ninguna arma Tampoco Ok, tengo un insta kill Pues cuando quieras Listo Y dejaré mi cuchillo Boom A la verga No le di a nada Really No pasó nada Inferno Te asustes No, me caí Tú tranquilo Si te mueres Avisa Sí, sí, sí Tú tranquilo Ah, yeah Ya sé dónde Ya sé dónde ¿Dónde? Eh, no En la zona De Honey Badger Voy a probarla Voy a ir contigo No, no Vengues conmigo Ifer No Ifer, no Hay que encontrar Dónde carajos Hay que poner Estas malditas piezas Que agarramos Yo creo que es La puerta de 50.000 Pero no No tengo idea Ok Esta zona está hecha Para dar vueltas Porque literal Esta zona Es un puto círculo Así que bueno Vamos a darle cañita Ok Creo que no importa La ubicación Del mapa En la que estés Siempre voy a escuchar Tus disparos Bueno Ahora estoy a tu lado Eh ¿Dónde estás tú? En la escalera Justamente antes De llegar a la Honey Badger Oh Con razón Me estás robando Todo Señor Y mi autocensura Está cabrona Madre mía Eh Hay algo Munición Agárrala 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 Con todo gusto Bien 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 Hermoso Chulada Chulada Tiene que ver A mí me cuesta mucho morir Con la Raygun Oye Ahorita que la paca ponchaste Ya tiene la forma De la De la Raygun Mark II O sea A ver Voy Mira la ¿La tiene? Sí Sí O sea Creo que Bueno Oye Está bien Pensado eso No O sea Como que te toca La Raygun La mejoras Y la Raygun Mark II O sea Estaría bien pensado Digo Maldita sea En verdad Sí Estaría bien pensado Ahora que lo dices Ah Aquí ven teorías locas Si bien ha visto algo en el E3 Que no nos lo quiere contar ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué te diga? ¿Qué quieres que te diga? Dime Dime ¿Qué quieres que te filtre del E3? Fíltrame los zombies No Seguro Secreto Secreto No te gusta Tu voz Bacha Honeybatcher Esta arma Esta arma es de Crofty Ghost Eh Sí De hecho Se hizo bastante popular Esta arma Incluso en juegos De zombies Que no tenían nada que ver Con Call of Duty Y la empezaron a meter La empezaron a implementar De hecho Está la Reaper de hecho También Aquí En este cuarto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coñes? Esa es la mierda Los zombies ¿Qué? ¿Qué? Necesito tu ayuda Heben ¿Por qué? Dime Dime Rápido 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 De la cuarto De la Juani Bacher ¿Qué necesitas Allá? No Entre los dos Podremos Juntar Y hacernos Bien Ricos ¿Ricolinos? Sí Ok Voy Voy señor Tú te quedas Arriba Y yo abajo O al revés Yo arriba Y tú abajo Vamos Si quieres Investigamos Más Tranquila Pues si Va a ser muy complicado Llegar a los 50.000 Sí Con mi hipo Va a ser cabrón Ha tocado algo Y no sé lo que es A un Carpinter Ok ¿Está aquí? Dijiste que ¿Por qué ibas a estar acá Infer? No, yo abajo Y tú arriba Ay No ¿Por qué yo arriba? No Yo me hago bien rico No No me gusta Yo quiero ir arriba Chau Digo Pues si ya estás arriba Digo, yo quiero ir abajo ¿Qué? Ah Infer Mátame Por favor Mátame ¿Qué mato? Creo que esta va a ser La serie más Estúpida Por mi hipo El custom map Más troll Pero troll por Heuben No por el custom Fíjate que primera vez Que me pasa Jamás Me había pasado Estar grabando O algo así Que me diera hipo Jamás 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 Pero ¿Pero dónde te has ido Heuben? Aquí abajo estoy ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale Que has bajado Sí Está extraño What the fuck ¿Qué te pasa, puto? No para el hipo, eh Ahora morir Es que allá hay un perk No sé qué perk sea Allá en la arma Yo, yo sé Yo, yo sé cuál es Ay, no Pues el infer Spoilado, chavo Así no se vale El de transit No me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí Ven, arriba Voy a intentar hacer puntos Espérame A ver, pero aquí Nos hace los puntos Coyo Que toco, que toco Que toco, que toco Machamo, ¿qué? Ven, hace perras ¡Ven, hace perras! ¡Órale, pinchecito De su puta madre! ¡Ven, hace para acá! ¿Qué arma tienes? Ah, la ACR Ah, verdad Que te ha tocado La Mystery Pox Oye, sí ¡Ay! Ay, no se me quita el hipo Ni con ese sustito, chavo No, eh Ni los zombies te quitan el hipo ¡Ay! ¡Pero atrás! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo Tranquilo No pasa nada No pasa nada Todo controlado No puedo ver la munición Que me queda ¿Tú lo puedes creer? Con el programa de la captura Me lo tapa Eh, pues yo fíjate que El de... Eso yo lo tengo en el medio Y yo no... Yo solo no puedo ver Que dice zombies Pero sí que ves los que quedan Puedo ver los que quedan Pero no puedo ver Que dice allá zombies Por suerte Me ha tocado un mapa Super de megatrolls Que está super encima Encima de eso Y no ves cuáles quedan Entonces sí como que ¡Ay, carajo! Ya valió verga Ya valió verga ¿Cuánto daño hace un zombie? A ver Dame, dame un golpe Ok, 260 de daño ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Qué interesante! Eh... ¿Ahí por qué has censurado? Si no había ningún tipo de insulto No sé Es que no querían que te enterabas De que era interesante ¿Me podían dejar de pegar, carajo? Gracias Oye, Jaime Lo juego que nunca había visto a nadie Que le duraba tanto El tipo Créeme Que no entiendo Por qué carajo ya me duró tanto O sea, hasta eso Eh, Heven Esto te lo tenías muy guardado, eh Te lo dejo, te lo dejo Te lo dejo Hay algo, hay algo ¡Heven, ayúdame, Heven! ¡Heven! No estoy, no estoy Siempre hay munición de reserva, papá Chica, para atrás, chica, para atrás Vete, chica, para atrás ¡No! Abajo ha salido algo Y quiero saber lo que es ¡Gime, voy a morir! ¡Gime, voy a morir! ¡Gime, voy a morir! ¡No, no, no, no! No me digas eso No me asustes, no me asustes No me asustes Tranquilo Pensaba que te había quitado el Ico Pero veo que no ¡Ah! ¡Carajo! Me sentí troleado Lo veo imposible ¿Va a matar los 50.000? Sí ¡Oh, fuck! ¡FUCK! ¡FUCK! ¡Ahhhh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!